El Senador de la República, Luis Armando Melgar, visitó el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, donde escuchó y atendió las principales necesidades de los padres de pacientes en el área de necrología. En compañía de la licenciada Gemina Ramos Salas, subdirectora de atención al usuario de este nosocomio, y la doctora Guadalupe Mina Espinosa, colaboradora de la Fundación Red Melgar AC, el senador Melgar recorrió esta área donde se atienden a niños con problemas de riñones. En este lugar sostuvo una reunión de trabajo con padres de pacientes hospitalizados. El Hospital de Especialidades Pediátricas ofrece más de 150 camas, consultorios, quirófanos, laboratorios de análisis clínicos, salas de radiología, resonancia magnética y medicina nuclear, para brindar atención a enfermedades complejas y otros padecimientos que requieren servicios médicos especializados. Por lo que Melgar refrendó su compromiso de ser el portavoz de las necesidades de los chapanecos.